¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ya preparando todo para la nota en vivo Vamos a poner acá, hoy tenemos aquí en el boxeo Vamos a anclar aquí el comentario Con Sergio Vamos a poner acá, maravilla Más relatines Ahí está, estamos Anclando Para que ya podamos tener la comunicación en vivo con esta persona Ahí está, vamos a anclar El comentario Ahí está Ya se va a sumar a la charla Bueno, les damos la bienvenida a todos los que De a poco se van a ir sumando a esta A esta transmisión a través de Somos Santa Fe Como decimos siempre, la idea de esta cuarentena es Acompañarlos a todos ustedes Tener la posibilidad de charlar con distintos personajes En este caso, personaje del deporte Que también nos ha representado a nivel internacional Nos va a saludar en Madrid, aquí en Santa Fe, en Argentina Son las 5 de la tarde Apenas un minuto, pasó nada más de las 5 de la tarde Y vamos a ver qué hora Son las 10 de la noche Allá en Madrid Donde ya figura Del boxeo Argentino Sergio Maravilla Martínez Ahí te estamos Ahí te estamos recibiendo Sergio Ahí está, pulgar arriba ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás viejo? ¿Bien? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien ¿Vos me estás viendo bien? ¿Me estás recibiendo bien? Alto y claro Perfectamente todo Como si estuviéramos cerca y estamos a miles de kilómetros Pero bueno, la tecnología nos une Casi 11.000 kilómetros 11.000 kilómetros, mirá vos A Buenos Aires Bueno, a Santa Fe le tenés que agregar 500 kilómetros más Bueno, se llega antes Yendo desde acá al norte se llega antes a Santa Fe a 10.000 kilómetros Es lo mismo, estamos lejísimos Pero ¿cómo estamos viejos? Es lo mismo, exactamente Bueno, ¿vos cómo andás? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien ¿Cómo se me ve? Mirá cómo estoy No, estoy muy bien Estoy Estoy 10 puntos Estaba justo, me estaba preparando para entrenar Y digo, creo que terminé con todas las entrevistas hoy Y justo me escribiste Y digo, hostia, digo Vale, mira Estoy Tengo las botas del boxeo A ver si ahí se ve La bonita de boxeo Ahí se ve El pantalón de boxeo El pantalón de boxeo Y me puse esto un poco más formal Porque digo, madre mía Tengo una entrevista con Santa Fe Aquí estoy Estoy muy bien La verdad que estoy genial Pasando un buen hoy 27 grados Acá 27, 28 grados Espectaculares Se agradece mucho Bueno Y vos sabés que nosotros a través de la tecnología A través de Instagram Tratamos un poco de entretener a la gente Obviamente con entrevistas Con invitados Y vos también un poco te sumaste a estos vivos de Instagram Tenés vivos permanentemente Pero además te surgió la idea de dar clases ¿Sí? De dar clases de boxeo a distancia ¿Cómo es eso? Y se nos ocurrió Lo que pasa es que mucha gente preguntaba Y pedían algunos A mí no me Lo de ir a un gimnasio y dar clases Y dar clases no me No me peache La gente es muy baja Pero Parece que estamos todos en Ahí En cuarentena Confinados Guardados La gente Como que ¿Qué necesita? Entonces Creo que digo Chicos Es el momento de hacer una Una master de boxeo Un seminario Una clínica Todo Todo junto En 14 capítulos Está reducido La verdad que está Muy explícito Soy muy directo Y trato de ir Justamente a lo que importa Y a lo que sirve En el boxeo Darles practicidad Esto que Estamos haciendo En maravillamartines.tv Uno se mete en la página Maravillamartines.tv Y ahí te sale Tienes la primera clase Gratis Y después Podés ver Cuáles son los 13 temas Que se tocan En 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 el curso completo Digamos ¿No? Y Bueno Trato de De darle a la gente Justamente Eso que En el boxeo Es mucho mito Es mucho mito Como que hay que ser Muy valiente Muy echado No hace falta ser valiente Si no hubiese sido boxeado Nunca La verdad Fuera la broma Entonces Hay que ser inteligente Yo trato que la gente Piense Que la gente Que vaya a boxear Aunque sean No competidores Hay gente Que es nuevita Hay gente Que nunca hizo boxeo También Le puede decir Fantástico Hay gente Que hace otros deportes No solo Deportes de contacto Y también Porque la estrategia Es la misma Es decir Como digo yo ¿Qué sirve? Golpear mucho Golpear mucho En el boxeo O recibir poco ¿Qué es lo que más importa? Lo que pasa Recibir poco Porque imagínate ¿Tenés la clave? Claro No gana el que más golpea Gana el que menos recibe Imagínate Lo trasladamos al fútbol Tenés un equipo de fútbol Y el equipo tuyo Hace todos los partidos En todos los partidos Donde juega Tu equipo Tiene una delantera Que es mortal Hace 10 goles por partidos Es espectacular ¿No? Pero recibe 9, 10 u 11 goles Por partidos Se va a comer Entonces eso no sirve En esto lo que sirve ¿Te acordás de ¿Qué edad tenés? Yo tengo 45 años Y yo estoy ahí Más o menos Estoy estando Más o menos ¿Te acordás Del perro de Iguol De los 80? Sí, sí, sí El perro que hizo Que hizo historia En el principio del 80 82 Exacto Más o menos Con Cacho Sacardi Con Cagno Claro Si no me equivoco Son más viejos que yo Son más viejos que yo Bueno Ese perro ¿Por qué? ¿Por qué Perro tuvo éxito Ese perro? Porque no le hacían goles Te ganaba Si te ganaba 1 a 0 O medio a 0 Olvídate No le hacés un gol Puedes estar jugando Un año entero Que no le metes un gol Entonces En el boxeo Es lo mismo Vamos a Primero vamos a centrar En lo importante Ya habrá tiempo También explico Cómo golpear Y todo Porque todo En base a Táctica y estrategia Para golpear Y para evitar Recibir golpes También Pero son cosas Que no se enseñan A mí en el gimnasio De boxeo nunca me enseñaron A mí cómo hacer Para evitar el avance De un rival Para evitar el ataque Que no es lo mismo Avance que ataque Cómo hacer para anular El ataque Y para anular el avance Que son cosas diferentes Que no te ataque No es lo mismo Que anularme el ataque No es lo mismo Entonces Entre otras cosas Son esas Las que voy diciendo Lo voy diciendo Con mucha practicidad Con palabras simples Y mensajes muy claros Dos, tres palabras Como para que la gente Pum Le explote una idea Y todos sepan Desarrollar arriba del ring O desarrollar en su casa En el gimnasio Delante de la box O haciendo sombra Porque Cuando uno hace sombra También está boxeando Yo cuando hago sombra Tengo un rival delante El imaginario Pero tengo un rival Y es peligroso El rival Y me puede golpear Entonces Trato de que la gente Aprenda justamente eso El ABC del boxeo Y un poquito más también Bueno Seguramente mucha gente Se va a aprender A estas clases Y las va a disfrutar Me quedo ahí Pendiente De una frase Que tiraste Dijiste El boxeo No es solo Tener valentía O ser valiente Para boxear ¿Vos nunca Tuviste miedo Arriba del ring? ¿Nunca Sentiste miedo Antes de una pelea? ¿En la pelea misma? Miedo quizá Me dio un poco de cosas Cuando me golpearon Muy duro una vez Que fue Kelly Paddy Muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Un solo golpe Después tuve Algo de tensión En la revancha Con un boxeador inglés Que se llama Richard Williams Que le hicimos En el King Hall En Belfast Hicimos el combate En Belfast En Irlanda del Norte Ahí en la previa Tenía un poquito Así como de Estaba como Transpirando Más de lo normal Más de lo habitual Digamos Más de lo habitual Cuando iba a pelear Con Pablo Y también Después no llegué A sentir eso No llegué a sentir Por lo menos Lo que sentía Era Podía controlarlo Uno tiene que entender Que el miedo Es parte Es humano El miedo Es parte De nosotros El problema Viene cuando Queremos vencerlo No se puede vencer El miedo Al miedo Tenés que abrigarte Tenés que saber Que tenemos algo Pero es que el miedo No es malo El miedo Es un sistema De alarma Que te puede hacer Evitar Que te golpeen Que te puede evitar Muchísimas cosas negativas Entonces hay que saber Que cuando uno Cuando uno Tiene preocupaciones O tiene algo Parecido al miedo Es porque hay peligro Y eso es un buen Sistema de alarma ¿Sabes? Claro Y decime ¿Te daba más miedo Subirte al ring O toda la incertidumbre Que generó tu proceso Para llegar a profesionalismo? Porque vos te fuiste ¿Cuándo? En la crisis del 2001 Te fuiste a Europa A España Lo contaste más de una vez Sin nada Te tocó ir a peleas En donde te cambiabas Y tenías aguas En las botas Prácticamente Todos esos miedos También hay que ir venciéndolo Todas esas barreras Que generalmente tiene El deportista amateur Antes de llegar al profesionalismo O al estrellato Tiene que tener Ahí sí hay que tener valentía Para sobreponerse A todo eso Y para sobreponerse No hace falta valentía Tampoco Hace falta pasión Hay que saber Qué es lo que te apasiona En la vida Y qué es lo que querés Conseguir en tu vida Yo quería salir adelante Tenía 26 combates Como profesional Cuando salí de Argentina Y me vine para Europa Vine a vivir a España Ya tenía la mitad De la carrera hecha Pero una incertidumbre Tenía más incertidumbre Con mi carrera Que ahora con la cuarentena O sea No sabía para dónde podía ir Pero yo iba a hacer Lo imposible No Un poquito más allá todavía De lo que tenía que hacer Yo iba a hacer muchísimo más Para tratar de Por lo menos Digo Si la chance viene No desaprovecharla Porque yo sé que Yo sé que cuando uno va En el camino Se le van cruzando Posibilidades Chances Señales Van apareciendo Y eran esas A las que yo tenía Que estar atento Combate que tenía Tenía que ganar Rivales difíciles Tenía que superar Los títulos Y campeonatos Tenía que ganarlos Eso sí que Era incertidumbre Y eso sí que Que por momentos Uno se siente perdido A mí me pasó De sentirme perdido No sé dónde estoy parado Bueno voy a seguir ¿Qué hago? Sigo entrenando Porque Porque lo único que puedo hacer Es entrenar Y prepararme Por si acaso Por siquiera Tiene un combate Que si viene algo Que me agarre trabajando Digamos que si viene La posibilidad Que sea trabajando Y sí que Tu incertidumbre Esa incertidumbre Da miedo Da pavor A veces Da pavor Pero bueno Es ahí donde uno Tiene que decir ¿A qué me aferro? Me aferro a lo que me apasiona A lo que me gusta Y a lo que Si yo me dedico A esto dentro No sé Durante 15 años Y algún día Diga Bueno Lo disfruté 15 años Que sea Más Fructífero O sea Que sea mucho Más positivo El haber disfrutado Sus 15 años Que incluso El haber logrado Y alcanzado La meta Porque la felicidad No está en la meta La felicidad No está cuando ganás Un campeonato La felicidad La felicidad La felicidad Tiene que estar antes Que llegaste al campeonato Y lo ganaste Genial Pero eso dura un segundo El ganador Sergio Martínez Pum Ganador Festejas así Y se te pasó Y se te pasó De verdad Se te pasó Y decís Ay me olvidé de festejar Ayer y anteayer Que estaba entrenando Me olvidé de disfrutar Y disfrutar Y no de festejar De disfrutar Los días previos Eso sí que Eso sí que hay que estar atento Y sí que la iniciativa Pero un poco de miedo Sí señor Y un poquito El problema Que tenemos los argentinos A ver Vos estás Hace mucho tiempo En España Pero obviamente Sos argentino Sos kilmeño Un poco el problema De que tenemos los argentinos Es eso Que no disfrutamos nada Viste En el deporte No disfrutamos En la vida Vamos a trabajar Y no disfrutamos A veces Lo que hacemos Es un poco El gran problema Que tenemos por ahí Creo que el problema Que tenemos Los argentinos Es que somos exigibles O sea Somos exigentes Con el resultado Somos resultados Ganaste el mejor Perdiste el peor Y el resultado Es muy malo Ser exigente Con el resultado No se puede El resultado No es exigible Yo siempre Cuando yo fui entrenador De boxeo Y tenía entrenadores Tenía boxeadores Amateurs Y les decía A los chicos Siento presión Dice Usted propio Es campeón del mundo Y yo estoy por hacer Mi primera pelea No me gustaría Perder Delante suyo Digo No, no Olvidaste de ganar O perder Subía a ganar Por supuesto Pero es decir Subía a disfrutar Primero Que el triunfo Sea una consecuencia De haber hecho bien Las cosas Lo que sí es exigible Es el esfuerzo Y en eso Los argentinos A veces Pecamos de hipocresía Porque aunque el tipo Se esfuerce Aunque el Pipita Higuaín Se dejó la vida Para meter Bueno Y la pateaba Fuera Y nosotros Le exigimos Que la metiera Adentro Está bien Le decimos Uy Le pagan Una fortuna Pero nadie Pipita no juega Por dinero Messi no juega Por dinero Si no Ya se habría retirado Porque son Hipermeas millonarios Ellos juegan Porque quieren ganar Ellos también Quieren ganar Yo cuando peleaba Yo también Quiero ganar Cuando un boxeo Deportista O un boxeo Quiere ganar Por supuesto Pero no se le puede Exigir el triunfo No se puede exigir El triunfo Se puede exigir El esfuerzo Y ahí los argentinos Pecamos mucho Metemos mucho La pata Subimos a alguien Para después Bajar un total Ese tipo de cosas Son tristes Son tristes Porque demuestra Hay ahí ignorancia En definitiva Claro Bueno Y contanos Un poco Acerca de vos Sergio Yo sinceramente Pensé que ya estabas retirado Que ya te habías retirado Del boxeo Que ya eras un Ex boxeador Sin embargo Para este año 2020 Vos tenías previsto Una pelea Ibas a boxear No sé si ya estaba Confirmado el rival Obviamente que ante todo esto Se tuvo que suspender ¿Todavía tenés ganas De seguir el boxeo De seguir peleando De hacerlo de manera profesional? Claro La fecha era el 6 de junio En realidad Yo tenía que haber peleado El 17 de noviembre De 2018 En el Mandalay Bay Con Chávez Junior Ya desde hace dos años Ya venía Yo programando O sea Trabajando Para un combate Justamente Pero bueno Por algo las cosas No se vieron Yo hoy agradezco Hoy agradezco Que el combate con Junior No se haya hecho En ese momento Hoy sería un buen momento ¿Por qué? Porque ya tengo Dos años de trabajo Intenso Dos años de Concentración Dos años de De volver A encariñarme Y enamorarme Del boxeo A mí me pasó Que yo ya era Exboxador Y me había desencantado Del boxeo No quería saber No quería saber nada Con el boxeo Pero En estos dos años A ver Si dos años y medio Ya Así que regresé Y Todo Todo se está poniendo En línea Es como que los planetas Se van alineando Y tal Pasó la cuarentena Hasta que tuvimos que Patear la pelota Más adelante Pero es Patear Todo Un poco más adelante Porque El plan La idea Y la estrategia Sigue en pie Yo vuelvo a boxear No va a ser el 6 de junio Por supuesto Porque está doblando La esquina Y no hay Fecha No hay tiempo Pero Pero sí que Sí que En cuanto nos dejen En libertad Digamos Cuando pase la cuarentena Cuando pase toda esta pandemia Por lo menos Ahí ya vamos a tener Unos tres meses Más o menos Unos tres meses Un poquito más Un poquito menos Para Para dar Una fecha concreta A mi combate La revancha con Chávez ¿Por qué ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no se dio? No se dio En su momento Yo viajé a Ucrania Viajé a Kiev Y viajé Firmé el contrato Yo fui a firmar el contrato Y de Chávez Jr. Fue El promotor El representante El manager El consejero El padre La madre La hermana El pintor El que recoge la basura El jardinero Fueron todos Menos Chávez Jr. Después Él me explicó Un año Pero pasó un año Teniendo ganas A matar Me dice No mirá Que en realidad Lo que pasa Que el promotor Que el promotor Es dirigente Que quiere hacer la velada Yo tengo Mi promotor Que es Algemon Bueno Cuestión que Por una cuestión De contrato Y no sé Qué le pasó No sé Sinceramente De Junior Igual Me puedo esperar Cualquier cosa Cualquier cosa Pero al final Por una cuestión De contratos De él De su promotor Y el otro promotor Que quería hacer la velada No se pudo hacer Claro ¿De Chávez declaraste Que puede ser Que después De tu pelea Vino lo peor De Chávez? No lo sé No lo sé No lo sé En tentaciones Quizás En dolor de su vida No, no Pero no lo dije Yo Lo dijo él Digamos Él empezó Ah, lo dijo él Tuvo unas confesiones Que son unos sincericidios A veces Chávez Y empezó a contar Bueno, él contó Que después De pelear conmigo Después de perder Y eso Se cayó Sí, sí, sí Básicamente A él Lo que le pasó Es que Él tenía Muchísimas expectativas Con ese combate Con el triunfo Ese combate Yo también tenía Expectativas Y tenía También la expectativa Del triunfo Para mí Yo me agarraba El triunfo Y no lo soltaba más Y a él Le afectó Le afectó Rorosamente mal A partir de ahí Él cayó Por sorpresivo Mejó de drogas Y se echó A la bomba Una temporada buena Claro Vos Sergio Sos muy casero Digo Sos muy De estar en tu casa Yo al principio Te iba a decir Si te costaba mucho El tema de la cuarentena Me imagino que A ver En algún punto Te debe afectar ¿No es cierto? Pero no sé Si te afecta tanto Porque vos sos muy De estar en tu casa ¿No? No, no La verdad Que no me llegó A afectar Sinceramente Sé que La gente Por ahí Hay gente Que lo está pasando mal Hay mucha gente 4 o 5 personas En 40 autos cuadrados Y eso es terrible Yo tengo mi casa Que está tranquila Que estoy solo Estoy cómodo Una casa amplia Con un patio Al patio Salí una vez Al patio Me dio el aire Una vez No salgo de casa No salgo Pero es porque Ya tengo Acostumbrado De las concentraciones De cuando boxeaba De cuando era campeón Estaba recluido En algún sitio Que quedaba ahí Yo no salgo De la habitación O no salgo De la casa De donde estés Acá estoy en casa No salgo De mi casa Voy a las compras Cada 15 días Y lo paso También Lo paso Pipa La verdad Sos medio Un bicho raro ¿No? En el ambiente del boxeo Probable que sí Probablemente sí Creo que Declaraste también Me acuerdo una vez Que vos Creo que no tomás alcohol No Nunca probé De la noche No caes en tentaciones No, no, no La verdad que no No voy a discoteca No me gusta Como lo expliqué Alguna vez Digo, no Soy solo Me quedo afónico rápido En una discoteca No, digo No tengo nada Que hacer ahí En una discoteca No tengo nada Que hacer Digo Yo soy Bicho diurno No probé Nunca laicón Con cigarrillos Nunca Con la droga Nunca Jamás Nada No probé Nada De nada Porque sé que Sabemos todo Lo que provoca Y eso Entonces Bueno Como soy deportista Y aparte También hay otra cosa Que por ahí Hay muchos chicos Mucha juventud Y mucha gente Que por ahí Me escribe Me dice gracias Es un ejemplo Yo sigo tus pasos Y digo Yo no puedo equivocar Los pasos No puedo equivocarme Porque Hay gente Que sigue mis pasos Si no es joda Hay gente No es broma Hay gente que sigue mis pasos Y por ahí Hay un pibe Una chica Un adolescente Sigue los pasos míos Y si yo me desvío Y meto la pata Puedo hacer que otros atrás O otro Aunque sea uno El que pierda Ya para mí Es una derrota Una derrota muy grande No puedo permitir eso Claro Y te gusta escribir También No sé si ya terminaste El libro Que estabas haciendo No No, no, no Quiero hacerlo un poco Más extenso Necesito hacer Es un libro De poesía Estoy escribiendo poesía Y necesito Desarrollarlo Un poco más Muy bien Me gusta Me gusta Me faltarán unas Calculo que 20 poesías más 20 más Ya debo tener escrito Unas 30 poesías Y con 50 Más o menos Ya puedo llevarlo A la editorial Y presentarlo al libro Para que sea un libro O por lo menos Que sale decente Digamos Claro Y en esta cuarentena También Digo Seguís ensayando El stand-up Que te sale bien La verdad que sale bien Te sale muy Muy natural Digo Me encanta Me divierto mucho El stand-up Está bueno Porque es contar una historia Y contar historia De lo que nos pasa a diario Y joder A mí me pasan 45 mil millones de cosas Al día Meto la pata Más veces que vos Muchísimas más ¿Por qué? Meto la pata Porque yo siempre Quiero hacer muchas cosas Y me pasa por arrebatado Pero ahí está el humor En el drama En el drama Está el humor Porque yo también Me meto la pata Y a veces Se provoca el drama Con los errores Pero bueno Me gusta Porque de ahí Digo Esto lo voy a escribir Y tengo una historieta Para contarles En base a eso Se hace Se hace Una buena rutina De monólogos De stand-up Lo disfruto un montonazo Tengo mis compañeros Que son Chuli Paniagua Nico Bifi Que son dos Dos monologuistas Dos stand-up Pero ya he hecho Ellos son humoristas De verdad Entonces voy yo Como para complementar Así que Bueno Hacemos un show Que está ocupado La verdad Bueno Y el hecho de escribir Se te dio Ya de grande O ya de chico También te gustaba No sé La lectura Escribir Desde siempre Empecé a escribir Cuando tenía seis años Empecé a escribir Historias Empecé a escribir Este tipo Películas Y cosas así Con mi cabeza De seis años Pero nunca dejé Nunca dejé de escribir Escribí toda la vida La verdad Escribí toda la vida Empecé a leer A los cuatro años A leer y a escribir A los cuatro años Me enseñaron mis tíos Y a partir de ahí Me acuerdo que Que lo hacía Que leía Todo lo que podía encontrar Lo leía Y donde podía escribir Yo me ponía a escribir Siempre Y eso no lo No lo dejé nunca Es un ejercicio Que me gusta mucho La verdad Que está En realidad Está buenísimo Porque es una terapia Te desconecta De absolutamente Todo lo que tenés Alrededor Y te centra En una cosa Y no tenés pensado Hacer un libro De tu vida De tu vida deportiva Vos tenés Una gran virtud Vos tenés Muy buena memoria Vos recordás Fechas Detalles Elementos puntuales Sos muy memorioso Lo que pasa es que Para mí Esas cosas son importantes A veces me dicen ¿Cómo te acordás De tal fecha? No sé O en el nombre De todos Y cada uno De tus rivales Digo Pero es que Son importantes Los nombres De la gente Que estuvo conmigo En el ring Son importantes A veces me acuerdo De los árbitros También De casi todos Los árbitros Que tuve De la materia Profesional Pero ¿Por qué eso? Porque yo le doy Mucha importancia A eso Cuando fui a combatir El título del mundo El primero Bueno Para mí fue maravilloso Me acuerdo de todos Y cada uno De las personas Con las que estaba En el vestuario Pero es porque Me gusta darle El peso Y la importancia Que tiene Pero claro Yo le doy importancia A muchas cosas Y creo que eso También me da Eso me hace sentir contento Porque siento Como que estoy Con muchas cosas Importantes Entonces yo fui Parte de tal Y de tal cosa De tal y tal persona De tal y tal historia Está bueno Eso me gusta Claro Y eso en el boxeo También lo utilizaste Yo una vez Escuché una historia Tuya Que fue Muy detallista De estudiar A los rivales Y Corregime si me equivoco Pero había Un rival Que tenía que enfrentar Que tenía un tic Que creo Que se tocaba La nariz O se tocaba No sé qué parte Del rostro Y cuando haces Eso en la pelea Vos te acordaste Y ahí lo bloqueás ¿Puede ser? Empecé a sacar Golpe de aquel y Pablo Y Pablo Y Pablo tenía Un movimiento Esto que estoy haciendo yo Y después de tres O cuatro Fum Sacaba la derecha Y yo lo miré Lo estudié Lo estudié Lo recontra Estudié Por el Pablo Lo gasté Lo gasté Por estudiarlo Pero ahí está Ahí está la diferencia Ahí está la ventaja Por eso gané Porque me apoyé En los detalles Hay que ser Porque los detalles Son los que marcan La diferencia Después él y yo Somos más o menos rápidos Más o menos La velocidad Es muy parecida La potencia Aún es mucho más potente La fuerza Más o menos La fuerza Es algo controlable Ahora Los detalles Del subconsciente Son los que no manejamos Y eso Nos manejan nosotros Entonces Si vos te pones A estudiar los detalles De tal o cual persona Trabajá sobre esos detalles Porque al final Se convierten en tics Y los tics Son errores Que tenemos O lagunas Ahí donde Nuestro cerebro Deja de trabajar Es una fracción De segundo Nuestro cerebro Deja de trabajar Para pasar al tic Es un Como así Así Tocaba el pantalón Hacía esto así Así Tocaba el pantalón La nariz Así Y eso No lo piensa Lo hace Entonces En ese momento No está pensando Vale Esa es la laguna Que tiene su cerebro Ahí Ahí tengo que trabajar Y me salió bien Vamos Me salió bien Menos mal Y que no Me metió A la derecha Claro Y jamás habrá pensado Que lo habías estudiado Tanto Y decime Te pregunto A ver Por algunos Boxeadores Nosotros Estamos Estamos en Santa Fe Lo que menos importa Del chino Es lo que más Suele destacar Que es la potencia De sus puños Y lo que él tiene Es una actitud Que es apoyadora Eso es lo que tiene el chino La actitud del chino Es muy difícil Muy difícil De enfrentarlo Muy difícil Doblegarlo mentalmente Es muy difícil Que él Dejar O sea Que se quiebre La luz del chino Imposible Y eso es lo que más Yo Desde mi bus Desde mi vista Desde mi punto de vista Perdón Desde mi gusto Boxístico Es lo que más Puedo destacar De él Creo que Tiene una actitud Que es brutal Es desarrolladora Claro Y que Mayweather Haya dicho Que fue uno de los boxeadores Que más le pegó Eso ¿Qué significa? Es difícil Voltearlo a Mayweather Sin embargo Bueno El chino Le pegó bastante Terminó perdiendo Por puntos Pero No sé Tenía chances El chino Podría haberlo Noqueado A Mayweather O es imposible Noquear un boxeador De ese estilo No No Imposible No Mayweather Le pegó Lo lastimó Le quinto asalto Le sacó un diente Lo tuvo Nocaut Lo tuvo sentido Pasa que Mayweather Es el mejor boxeador De los últimos Treinta años De los últimos Treinta Es el mejor boxeador Y Claro Tiene recursos Como para salir La flote O sea El chino El chino Es un boxeador Con una pegada Extraordinaria Pero Mayweather Tuvo ese plus Ese plus Que tienen Los grandes Históricos Los grandes Los históricos En los que marcan Un antes y un después Mayweather Dentro de mil años Se va a seguir A ver con Mayweather Y no por el dinero Sino por lo que es Como boxeador Y pese a que es un boxeador Que por ahí No se brinda mucho Para el espectáculo Viste Es más bien sobrio Es práctico Como decías anteriormente Pero Por ahí Para el espectáculo En sí No sé si se brinda tanto No porque es inteligente Por eso El espectáculo Hay que A ver Cómo explicarlo Cómo lo digo Con mis palabras El ser espectacular O el dar espectáculo En un combate O que en el combate Sea espectacular Tiene un precio muy alto Tiene un precio muy alto Si vas a pegar Lo que yo he hablado Justamente de golpear Veinte Veinte golpes Y recibir dieciocho Ahí no ganaste Veinte a dieciocho Ahí perdieron los dos Me voy a dar Que gano Uno a cero Ya está Y después Trabajará Para que vos No puedas golpearlo Si le pegaste una Que va a pegar dos Suficiente Es decir Inteligente Muy inteligente Claro Y te pregunto Por otro boxeador Santafecín Obviamente Mucho tiempo atrás Pero hoy Con la tecnología Viste que se puede ver Todo Hasta se pueden ver Por YouTube Las 14 defensas Este Viéndolo A lo lejos Ya en el pasado Monzón ¿Qué te pareció? Es tu peso Mediano Peso mediano Campeón del mundo Este Le ganó A los mejores Rivales En Europa Tuvo 14 Defensas Invictas ¿Qué te sucede Cuando ves Algún video De Monzón Algún knockout? Y mirá Pasaron 50 años De su triunfo Contra Benvenuti Y todavía Se sigue hablando De Monzón Van a pasar Otros 50 100 200 500 años Y vamos a seguir Hablando de Monzón Como el mejor Boxador de la historia El mejor Argentino de la historia Por lejos Loche el segundo Sí, pero Monzón el primero A Loche le decían El intocable Claro El intocable de verdad Era Monzón Y no porque te golpeara Que te golpeaba Te golpeaba Te mataba Si no porque Era muy inteligente Para evitar los golpes Para evitar la fricción No lo ibas a ver Intercambiando golpes Pegando dos Recibiendo una Pegando cinco Recibiendo cuatro Monzón inteligente Te pegaba una 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 A dormir O sea Te lo hacía Muy práctico Muy práctico Lo que yo te lo hacía Para eso hay que ser Muy inteligente Muy, muy inteligente Vos sabés que Dicen que una de las Este De los grandes Secretos Entre comillas Que tuvo Monzón Fue tenerlo al lado Amilcar Brusa Que fue su Su entrenador Uno de los Este pocos A los cuales Monzón Le decía que sí Y obviamente Que lo Que lo respetaba ¿Cuánto ¿Cuánto tiene que ver eso En un boxeador? Digo, tener al lado No sé Un referente Alguien que Que lo sepa guiar Que le sepa marcar El camino Del entrenamiento Del sacrificio De cómo competir De cómo manejarse En la vida La verdad que Es importante Es importantísimo Para mí Igualmente Lo importante Pasa por la persona Para mí Pero yo Porque soy como soy Yo soy Siempre fui como Un monje budista A mí no hace falta Que me digan Que me porte bien Que no me drogue Que vaya a entrenar Que no Falte Que le haga el caso A mí nunca A mí nunca me hizo falta Y soy más partidario De eso De decir Muchachos No hace falta Ni O sea Yo creo que tuve Boxeadores Le decía a los chicos Chicos Hace falta Que yo venga Y les diga Que lo que están haciendo Es perder el tiempo Hace falta Que me digan Entonces Pero No todos los seres humanos Somos iguales Entonces Es necesario Que haya Una virca Bruja Es necesario Claro Y te da pena Por ahí Ver como No sé Varios boxeadores Alcanzaron la gloria Tuvieron un gran momento Estuvieron en En la cima En la cresta De la ola Y hoy lamentablemente Pasan por Por un pésimo momento Hoy No sé Perdieron todos Están perdidos En la vida Y es Es una pena enorme Eso ¿No? Porque El boxeo Les hizo bien Durante mucho tiempo Y Pero Pero No Así como tienen Como un boxeador Tiene que tener un brusa Tendría que haber Alguien Alguien ¿No? Alguien Como por ejemplo Algo federativo Yo con esto No estoy echando la culpa Ni estoy diciendo Que la culpa es de nadie La culpa no es de más Que de uno mismo Cuando uno pierde todo el dinero Es porque uno Uno hizo malas cosas Pero Quizás Estaría bueno Que haya Una Una educación financiera Por ejemplo En caso de ¿Qué pasaría? Si un pibe sale de la villa Tiene catorce hermanos Viven todos Como confinados Prácticamente En una sola casita Y porque esos casos Hay a patadas Porque en el boxeo Abunda gente De estratos sociales Y estratos Sobre todo Socioculturales No bajos Se necesita Una cultura Se necesita Una educación financiera Porque ¿Qué pasaría Si ese pibe De repente Gana 10 millones de dólares? ¿Qué pasa? Le arruinás la vida Le arruinás la vida A ese pibe A una persona Le da 10 millones de dólares De arruinás La vida Fuera de la broma ¿Por qué? Porque de repente La receta que tiene Catorce mil rapiñas Al lado El pibe Cree que ese dinero No se gasta nunca Y empieza a repartir Como pasó Con muchos casos De boxeadores Incluso casi actuales Alguno dijo Yo me di cuenta Que no tenía más dinero El día que abrí La caja fuerte Y vi que estaba vacía Y eso es lamentable Un poquito de educación Financiera Se le podría dar Y si no te la dan Claro Los boxeadores Por lo general Somos gente Con estudios primarios Yo solo tengo estudios primarios Y no tengo más estudios Pero dentro de todo Traté de culturizarme mucho Y de cultivarme mucho Y no paro No paro Constantemente No solo en los financieros Sino en todo Hora de la vida ¿Por qué? Porque el boxeo A cierta edad Se acaba Como a mí se me acabó A los 39 A los 40 Casi los 40 ¿Qué tenía que hacer? Reinventarme Entonces Ya antes Yo ya estaba Habiendo parado Estaba haciendo stand up Antes estaba escribiendo libros Antes escribía poesía Daba Como se dice Charlas motivacionales Antes estaba actuando Ya estaba estudiando Actuación Dramaturgia Para ser payaso Clown Mimo Comediante Es decir Pero yo porque soy muy curioso Pero Alguien tendría que Abrirle un poquito Los ojos Al Al deportista Y no solo al boxeado Donde hay Otros deportes también Donde la gente No tiene una cultura financiera O una educación financiera Y lo que gana Y lo que gana Así como lo gana Lo pierdo Claro Y la importancia También digo De prepararse Para el después ¿No? Porque digo Por ahí Mientras estás en el boxeo Mientras estás En cualquier actividad No pensás En lo que va a venir mañana Vos sin embargo Sí Un poco Que te fuiste ya Preparando Bueno Por tu manera de ser Para lo que iba a pasar Después en el boxeo Que muchas veces pasa Con los boxeadores Y con un montón De deportistas Que se encuentran Ya sin actividad A los 36 37 40 años Y ser un jubilado A los 40 años Es todo un problema Ahí empiezan los problemas ¿No? Cuando uno se da cuenta Que de repente No sos viejo Tenés 40 años Y rendís igual Que a los 35 En los mismos aspectos Mucho mejor Y de repente Estás jubilado Estás jubilado De algo que te apasionó Algo que te gustó Algo que amaste Porque para haberte dedicado Tantos años Te tiene que haber una pasión No es Las ganas de ganar dinero No es las ganas De hacerte famoso No Es porque te apasiona El eje central Es la pasión En el deporte ¿No? Claro Ahí empiezan los problemas ¿Qué hacer ahí? ¿No? Ahí Es todo un tema ¿Sabes? Porque también hay que ver Quién quiere escuchar Porque yo puedo ir A decirle algo A un pibe Y le puedo decir Ya no hagas esto Porque a mí me pasó Y a mí me perjudicó Pero Los problemas Un problema mío No le va a solucionar La vida a nadie El problema tiene que ser propio Nunca un problema genio Sergio Un buen boxeador ¿Puede ser un buen entrenador? ¿Vos te gustaría? ¿Te ves con pasta De no sé Entrenar boxeadores profesionales De boxeadores para la elite? Ay No me veo Yo no No me gusta No es algo que me guste Es decir Puedo tirar frases Y tips Eso sí Pero no para estar enseñándole A un pibe Desde el primer día No porque La gente es muy barra La gente La gente es muy barra No quieren entrenar Y yo fui un tipo Que gané todo En base al esfuerzo Y al trabajo Y a la disciplina Que era Es decir En base a la pasión La disciplina El esfuerzo El trabajo Está todo incluido Dentro de la pasión Si te apasiona algo No vas a sufrir No vas a sentir Que el esfuerzo Es esfuerzo Ni que la disciplina Es disciplina Lo haces Cuando sentís pasión Vas y lo haces Es como estar enamorado Vas Vas Te estás enamorado De una chica O de alguien Vas Viste Y no te importa nada Esto es lo mismo Esto es lo mismo Sentís pasión Y lo haces Pero claro Yo veo boxeadores Que cuando está el entrenador Entrenan Se da vuelta El entrenador Para Los giras del entrenador Se ponen a entrenar de vuelta Yo lo mato Yo lo mato No tengo mal Eso no sirve Y contanos ¿Te quedás definitivamente En España? ¿Ya te quedás En Madrid? ¿Venís a la Argentina? No sé De vez en cuando Por cuestiones puntuales ¿Por qué decidiste Quedarte en España Y no venir a la Argentina? ¿Más tranquilo allá? Se vive un poquito mejor acá Un poquito mejor Si hay una mejor vida Socialmente Está Está mucho más acomodado No hay Cero inseguridad Cero inseguridad Acá No existe Yo el otro día Me olvidé El coche abierto Con las ventanillas bajas Y la llave arriba del asiento Hace una semana Y tengo un coche Deportivo Un coche bonito Es decir Un coche No es un coche Que se cae en pedazos Un coche bonito Me lo dejé Me lo dejé abierto Con los libros bajos Y la llave del asiento Y al otro día ¿Qué te faltó ahí adentro? No, nada Al otro día La llave no Nada Acá dejás el auto cerrado Y si te lo olvidás una semana Cuando llegás Te faltan las cuatro ruedas Te falta el coche Claro Acá en ese sentido Es una ventaja Acá hay una paz No hay gocos Con violencia Hay muchos factores Y acá aparte Acá fue donde hice el dinero Acá fue donde abrí las empresas Tengo las oficinas acá Tengo mis socios acá Ya llevo 18 años viviendo Acá en España 18 años ya instalado Ya estoy residiendo acá Los últimos 8 años Estaba viviendo El verano de acá Y cuando hacía frío Me iba a vivir El verano de Argentina O de Latinoamérica Es decir Odio el frío No me gusta el frío Pero Pero claro Este año dije Me quedo Porque vine el año pasado En abril Cuando empezó a refrescar En Buenos Aires Y salí en Argentina Perdón En Argentina Vine para acá Y me quedé Pasé el verano acá Y dije Voy a quedarme este invierno Acá también Porque quiero entrenar Porque tengo pensado Ya volver a buchear Y me quedé Y hice bien Me quedé para buchear Me quedé para entrenar Y la pandemia Nos agarró todos Por el camino Pero vamos Que si no Yo ya tendría Ya tendría que estar A un mes de la pelea Claro Igualmente Siempre te había quedado Como ahí Una espina De pelear En Argentina Digo La pelea con Murray La hiciste En Argentina Porque ahí Digo Sentías un poco La necesidad De estar cercano Al público argentino Que te había visto Triunfar Pero allá En el otro continente Claro, claro Y es algo Que a uno le apasiona Pelear en su tierra Uno nunca es profeta En su tierra Dicen Entonces Tienes que salir Y recorrer el mundo Ya anduve Anduve Dios María Santísima Por todo el mundo Anduve Vos estás peleando Y en sitios Que estaban buenísimos Hermosos Y todo Pero Lo grande grande No lo había hecho En Argentina Entonces dije Después de Charles Digo Es el momento De hacer Es el momento De hacer algo En Argentina Sí Creo que fue El momento justo Claro Ahí era cuando Tenías la rodilla Muy lesionada ¿No? Digo Tenías una lesión En esa rodilla Que estabas mal Y sin embargo Me acuerdo Que no sé Si 24 48 horas antes Das una entrevista El rival Obviamente Que la estaba mirando Y vos dijiste Que estabas Fenómeno Que estabas Espléndido Que no te Debería nada No le existe Mostrar ninguna Carta Al rival Pero que no Que no se puede decir Imagínate Yo cuatro días El martes Anterior al combate El sábado Combatí El martes Se me partió La clavícula La clavícula En cuatro En cinco Partécitas Quedó en cinco Huesos divididas Y el hombro Estaba acá arriba El hombro Y eso ¡PAM! Se quedó acá abajo Yo no puedo decirle A la televisión ¿Saben que me acabo De romper la clavícula Pero el sábado Igual me hafrido No puedo ser tan necio Pero bueno La clavícula La rótula La tibia Y en el segundo round La mano Se la fracturó Este hueso El hueso grande Se partió Se quedó lastimado Pero Está bueno Porque pese a eso Yo me sobrepuse A todos Me sobrepuse Me sobrepuse Y saqué adelante Un combate Que tenía Madre mía No tenía cuesta arriba Claro ¿Y secuelas Te quedaron algunas? No sé Te toco el hombro Ahora te duele algo Te toco la mano No sé La nariz Se te mueve Las rodillas Está bien ¿Te quedan secuelas? Escuchá esto Escuchá esto ¿Qué es eso? Ese es el hombro ¿Ese es el ruido Que hace el hombro? El hombro Sí Pero no pasa nada Es todo psicológico De veras Mientras Mientras muscularmente Esté bien Está Por eso yo tengo O sea Mucho trabajo Acá en la parte superior Justamente para fortalecer eso Porque tengo Un poquito lastimadito El hombro Después La rodilla derecha Y eso La rodilla derecha Todo lo que rodea la rodilla Y eso se lastima un montón Pero hoy Pero hoy ya no hay dolor Y hoy estoy Trabajando El 90% De mi trabajo Está centrado en la pierna Para fortalecerla cada día Fortalecerla más Y que pueda Que pueda responder bien Que pueda responder la pierna Que pueda responder bien Acá El acromio O sea Entre otras cosas Hay un huesito Una cosita chiquitita Que se llama acromio Y mi acromio Desapareció Lo digo porque acabo de leer Algo que alguien puso acromio Le digo Desapareció la acromio Se partió del medio Y se planta por ahí No sé por dónde Pero bueno Son Gajes Del oficio Bueno Para ir Finalizando Esta charla Sergio También agradeciéndote Las últimas Para ir Terminando Muhammad Ali ¿Qué ha significado Para vos? ¿Fue un poco La motivación Para Para ingresar al boxeo? ¿Fue la inspiración? No sé si fue Muhammad Ali Creo que fue Por el camino Fue apenas entrar Apenas entrar Empecé a mirar Este Con otros ojos Los combates de Ali ¿No? Al principio lo miraba Y lo admiraba muchísimo Pero lo que veía Era Era algo Como si fuese Un extraterrestre Y yo vivo Está siendo algo Que es ciencia ficción Para mí Después cuando me metí Al boxeo Empecé a mirar Lo que él O sea Tratar de mirar Lo que él pensaba Y empecé a descubrir Unas cosas Maravillosas Tenía un cerebro Que no se puede creer Ali tenía un cerebro Que iba Cien años Por delante De todos Todos los rivales A él le quitaron Los mejores años De su vida En el boxeo Cuando estuvo Preso Por lo de la guerra Que no se puede creer Y así Sensacional Un deportista Extraordinario Increíble 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 La verdad que lo que hizo Lo que hizo Ali Es increíble Es espectacular ¿Te temblaron un poco Las piernas Cuando lo conociste? ¿O no? No, no La verdad que no Me dio muchísima pena Pobre Estaba mal Una pena Estaba mal No hablaba No respondía Apenas Apenas se movía Es como que Como que no era Ali Cuando lo mirás Le di la mano Lo toqué Lo agarré Yo le di la mano A Muhammad Ali Yo me miro al espejo Y digo Vos El flaco Le diste la mano A Muhammad Ali Y es para emocionarse Pero cuando Pero cuando lo vi Realmente Uf Ali había quedado Allá por los 80 Así Pobre Bueno Las últimas Sergio Te ofrecieron ¿Qué fue lo más raro Que te ofrecieron? Viste que cuando uno llega Este A un momento De gloria Es conocido Es muy famoso No sé Te ofrecen de todo Negocio Me imagino Este auto Casa Lugares para Vacacionar No sé ¿Qué fue lo más loco Que te ofrecieron? Lo que se pueda contar ¿No es cierto? Sí Estoy pensando Me río por los comentarios Los negocios Que me ofrecieron En un día En un día Me ofrecieron Creo que cuatro negocios Brutales Está mi socio Que mi socio Es el contable De la empresa Es el cerebro De la empresa El alma mater De la empresa El que maneja La mano derecha Y la mano izquierda De la empresa Mi socio es Y eso es un tipazo Espectacular Miguel de Pablo Estábamos sentados Él y yo Y en cuestión De 40 minutos Nos ofrecieron Una mina En Neuquén Que dejaba Un millón de dólares De ganancia por mes Y no la quisimos comprar Porque Para regalarle Ese millón a otra persona Vos te preguntarás Y si ganás Un millón de dólares En la mina Para que me la querés vender No bueno Eso más o menos Pensaba yo Yo no me quería reír Otra de las cosas Fue Una máquina Que pinta los cohetes De la NASA De los cohetes Que van a la luna Una máquina Te ofrecieron una máquina Que pintaba los cohetes Una máquina Que pintaba los cohetes Para los cohetes Que van a la luna Los cohetes que usaban La NASA Esa máquina Es una sola en el mundo Y esa máquina La podía tener Y después otra cosa ¿Conocés el riachuelo De Argentina? De Decime que no te ofrecieron Limpiarlo No, no, no Limpiarlo no Escuchá esto Una cosa que yo te diga Limpiarlo Potabilizar El agua Del riachuelo Potable Poder beber Eso fue fantástico Ahí dijiste que no De movida Dijiste no Es imposible Voy al baño Y digo Con esto no puedo Fue increíble Esas fueron las tres Y otra cosa No me acuerdo que fue Pero son negocios brutales Eso sí Me ofrecieron Cuando era campeón Y la última ¿Qué ha significado Para vos Que River Haya dado la vuelta Ahí en Madrid? Que haya ganado La Copa Libertadores Justamente en el Bernabéu En la ciudad En donde vos estás Y frente a Boca Te voy a contar Para que te rías de mí Para que te rías un poco de mí Cuando fue en el primer partido En la cancha de Boca Me había invitado Había gente Mucha gente Periodistas Y amigos Y todos me invitaban A la de Boca Y yo dije No chicos No puedo ir No puedo viajar Jugó River Boca O Boca-River Mejor dicho En la cancha de Boca En la bombonera Salieron 2-2 Viajó a Argentina Y el partido vino para acá Yo estuve en Argentina Cuando se jugó Cuando se jugó Sí, sí, sí Yo estaba acá Estaba allá en Argentina Era Pampolero ¿Y no pudiste tomarte un vuelo Y volver a Madrid? No, no Estaba dando charlas motivacionales Yo que sabía Que se iba a jugar el partido acá La verdad que me Yo me reía Y me digo Bueno, no pasa nada Pero yo tengo acceso Al Bernabéu Yo tengo conocidos Conozco directivos Tengo amigos Puedo ir al palco presidencial Tan tranquilo ahí A ver, a sentarme O a la barra brava Como quieras O sea Me puedo ir a cualquier lado Bien No Lo vi por televisión Allá en Buenos Aires ¿Y sos muy futbolero, Sergio? ¿Sos muy futbolero? ¿Sos de seguir mucho el fútbol? Sí, pero Acá llega poco fútbol argentino Acá en Madrid Llega poco el fútbol argentino Más el fútbol europeo Más el fútbol español La liga española Me gusta mucho Bueno Sergio Gracias Gracias por esta charla Bueno, no sé Te esperamos en algún momento En Santa Fe No sé si conoces Santa Fe ¿Viniste alguna vez a Santa Fe? Yo soy ¿En Santa Fe? Yo soy medio santafesino Mi madre nació en Santa Fe Sí En Santa Fe 450 mil millones de pares de veces Sí, sí, sí Perdón ¿En qué lugar de Santa Fe nació tú? Mi madre nació a 80 kilómetros de Reconquista En el pueblo Que se llama Tartagal Yendo hacia el norte Claro Exactamente En el norte En el norte provincial Cerca de Reconquista Que es la ciudad de La menor mar Batistuta Exacto Exacto De ahí es mi madre Y Tengo un montón de amigos también ahí Y tengo Tengo familia y todo Tengo familia y todo Tengo familia de Reconquista también Y todo Sí, sí Y tengo amigos Y entre otros Claudio Víctor Martínez Boxador de Santa Fe Sí, Claudio Martínez Sí Claudio Martínez me llegó O sea, me llegó Coordinamos y fui varias veces a dar charlas Y a verla A comer asado Y a compartir con él Asado con él Los amigos La familia Los alumnos Y a dar charlas Yo también motivacionales para eso Para No solo para Para los boxeadores Sino también para gente De los barrios De los pueblos De las ciudades Sí, fui mucho ¿Conocés el quincho de chiquito? Sí, lo conocés Estuve ahí Con un surubí Que quiero ir nadando Para que no se surbe Sí, sí Sí, sí Sí, señor Espectacular Voy a volver Volveré Sí, señor Bueno Bueno, Sergio Te esperamos entonces En cualquier momento Aquí en Santa Fe Para Bueno, para Para volver a charlar Y que vos Te sientas Te sientas cómodo En una En una provincia En una ciudad Muy boxística Con muchos campeones mundiales Que seguramente Bueno Te vamos a estar aquí Esperando con brazos abiertos Desde ya Muy agradecido Por esta charla Y agradecido también Por la buena onda Que tenés siempre Siempre Atento Muy gentil Abierto también Para charlar De todo Y sin poner condicionamiento Porque también Nunca pones condicionamiento Se habla de todo Y de manera transparente Así que yo personalmente Te lo quiero agradecer Muchísimas gracias a vos papá Te mando un fuerte abrazo A toda la gente que está Que hay un montón de gente Muchísimas gracias a vos Vale Muchas gracias Un fuerte abrazo Y será hasta Cuando nos crucemos En algún camino Nos vamos a encontrar Seguro Chao papá Chao Un abrazo Que hay un montón de gente que está